Fue un partido muy complicado porque Cádiz es un equipo que juega mucho, que está muy fuerte con los delanteros que están muy fuertes y estamos contentos porque tenemos los tres puntos al final y hay que seguir así. Sí, tenemos una buena plantilla, tenemos que competir entre nosotros como dice el míster y seguro que va a sacar bien para nosotros. Creo que nos vamos a partir a partir y sacar los máximos de puntos hasta el final y nos vemos donde estamos al fin de la temporada.